¿Qué representa para usted San Judas en su vida? Yo pues lo condiciono porque si a mí no me hace lo que yo quiero, pues yo sé tener paciencia. Y pues la verdad me entró a los nervios de que en el parto pues me puede pasar algo, o al bebé, como venía de haber perdido también un bebé, pues antes de que naciera el niño, mi mamá y yo nos recomendamos a San Judas. Y de hecho el año pasado nació el 14 de octubre y el día 28 lo trajimos, y pues prometemos que este año lo íbamos a traer ya vestidito a mí. Y pues aquí estamos cumpliendo con esa mandata que sí. Gracias. 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 Gracias.